Ok, entonces no podemos quitar esto tampoco. Y... ls-al-kr Screencast... Ok, entonces él está sirviendo. Y... Después vamos aquí a... La página de Linux Cabal y vamos a entrar en el wiki. Hola wiki. Y en el wiki vamos en cursos. Y en cursos vamos a... Curso de programación en Bash. Y... Pienso que en el último... ¿Dónde terminamos en el último? ¿Recuerdan ustedes? Pienso que fue dos. Dos. Eso sí. Dos. Le pregunta a ustedes cómo te llama y... Sí. Lo vi esta... Creo que vamos en el dos. Debo un video hecho. Perdón. Un... Bueno... Es tres. No. Es dos. Dos. El tres es el... Como es que ya... Dos es donde fuimos todos los variables y cualquier... Pero... Pienso que terminamos a dos la última vez. Entonces vamos a iniciar a tres. Sí. Es difícil porque está dando este curso en dos o tres diferentes lugares. Yo no recuerdo quién se terminó, a dónde, para qué. Sí. Y... Vamos a ampliar un poco. ¿Segundo cuál dices que ya no hemos olvidado? ¿Vas a empezar en el tres? Sí. Porque estoy viendo el video y el último que mostraste fue el dos. Sí. El último que vimos es dos. Sí. Es que pensaba. Por lo tanto sigue tres. Sí. Es que decidimos también. Muy bien. Entonces... Estamos aquí en tres. ¿Qué tenemos? Vamos a iniciar en el script que se llama S3.sh. Y recuerda que en Bash es sensible a mayúsculas. Es mayúscula S13 esta. La primera línea en la primera posición. ¿Recuerdas? Vamos a poner el nombre del terminal que vamos a usar para interpretar las instrucciones que siguen. Y aquí podemos ver que estamos usando BIN SH. No estamos usando BIN Bash. BIN SH. Esta es para mantener compatibilidad con scripts viejitos. Y vas a ver esta muchas veces. Y si abres un terminal. Puede ver LS menos AL. Que tu diagonal BIN, diagonal SH. Es actualmente un liga a Bash. Entonces es lo mismo escribir BIN SH a escribir BIN Bash. Pero para mantener compatibilidad vas a ver muchos de tus scripts de INIT que dicen BIN SH. Y no es problema. Correcto. Sirve. Después vamos a escribir a la pantalla. Echo menos N. Entonces sin línea nueva. La frase. ¿Cómo te llamas? Espacio. Y vamos a esperar allá. Sin ir a línea nueva. Porque vamos a usar echo menos N. No línea nueva. Por la respuesta del usuario. El usuario va a escribir algunas cosas. Y eventualmente vas a tocar su tecla de carito. Y vas a guardar todo que se tecló en un variable que se llama USERNAME. Después vamos nosotros echo hola USERNAME. DOLAR USERNAME. Recuerdas en Bash que para asignar algo a una variable no usamos un signo de peso. Pero para dereferenciarle, para obtener su valor usamos el signo de peso. Esta va a confundirnos nosotros que usa PHP donde todo el tiempo usa el signo de peso. Pero aquí no. Entonces vamos a escribir hola DOLAR USERNAME y vamos a ver que puse el usuario. Y la primera vez, la primera vez actualmente vamos a usar este código aquí. Vamos a usar código diferente dos veces para mostrarte algo. La primera vez vamos a usar este código, esta línea de código aquí que dice Me voy a crear un archivo que se llama DOLAR USERNAME-FILE Y porque queremos escribir o crear un archivo que se llama tal vez RRC-FILE o cualquier USERNAME-FILE Y vamos a ver que esta manera no sirve. Y después vamos a poner TOUCH que es el comando que usamos para crear archivos nuevos vacíos o si el archivo existe a cambiar su tiempo de última modificación en Bash 3 o fecha y tiempo de creación antes de Bash 3. Se cambia. Y vamos a ver que este código que vamos a usar la primera vez él no sirve, él sirve tampoco. Y va a darnos errores. Entonces vamos al terminal y vamos a ampliar el terminal y vamos a bash class y vi s3.sh y aquí vamos a x y aquí vamos a p y aquí vamos a x y aquí vamos a p el mismo código y aquí vamos a ejecutar y debemos ver errores So, vamos a bash So, vamos a bash bash s3.sh vamos actualmente a usar el comando bash para ejecutarlo So, como te llamas me voy a poner richard y después voy a crear un archivo que se llama touch que se me llama null porque el variable que él está de referenciando no existe vamos a ver en el código y después touch dice oh, falta falta un argumento So, tenemos errores que es correcto debemos hacer errores porque él está buscando aquí a un variable que se llama $USERNAMEFile y no existe y aquí él va a crear él va a crear un archivo con touch que se llama $USERNAMEFile que no existe es null entonces vamos a cambiar el código para usar este código aquí y aquí vamos a poner a reemplazar el último me voy a crear un archivo que se llama $ adentro de javis username y después guión bajo file es una manera a concatenar una variable con otros caracteres entonces aquí él va con esta parte de referenciar $USERNAMEFile puede RRC o Richard o cualquier y él va a concatenarle con guión bajo file y aquí también en el touch él va touch $ adentro de javis username y él va inmediatamente de referenciar esta por Richard y concatenarle con $ guión bajo file entonces vamos a ver regresamos al terminal vamos a editar ese tres otra vez vamos a descomentar y comentar y descomentar y comentar y comentar y ahora otra vez como te llama Richard Richard y él dice hola Richard porque no tuve problemas y me voy a crear un archivo que se llama Richard guión bajo file entonces vamos a ver ls menos al Richard guión bajo file y mira el tiempo de última modificación es 1547 y miren nuestro tiempo de día aquí él es él entonces en este ejercicio estamos podemos ver cómo concatenar una variable con otra carácter y usarla por argumento a un comando como touch o como escribirle si queremos escribir en echo una variable y queremos concatenarla y todo es necesario usar llaves entonces preguntas si porque en la línea 5 no se usó igual a las llaves porque no estamos concatenando estamos solamente diciendo hola y dereferenciar username y él puede dereferenciar sin las llaves usamos las llaves para concatenar para dereferenciar un parte y agregar esta parte con otra letra para crear una cadena nueva usando los resultados de la variable como parte de la cadena nueva que vamos a crear y es concatenación pero aquí en línea 5 no estamos concatenando estamos solamente dereferenciando estamos diciendo hola dolar username richard pero aquí donde queremos decir que me voy a crear dolar richard file vamos a concatenar richard con guión bajo file y es donde debe usarle otra vez vimos aquí arriba cuando no estamos usándole que él va a buscar a un variable que se llama dolar dolar user name file no dolar user name concatenando con guión bajo file y lo mismo aquí en touch vamos a concatenarle otra pregunta ok ok como concatenar con bash entonces ups hola podemos ver ejercicio siguiente y en ejercicio siguiente cuatro y que vamos a ver aquí ok aquí vamos a ver cómo escribir caracteres especiales porque son algunos caracteres que tal vez queremos escribir literalmente por ejemplo comillas estuvimos usando comillas todo el tiempo en echo pero no vimos o sea comillas a la pantalla entonces si queremos ver una comilla literalmente o otros caracteres especiales que no se imprimen se usa para tal vez escapar un carácter o tal vez como el carácter al signo de peso se usa se usa para dereferenciar un variable pero tal vez queremos actualmente escribirle literalmente no queremos usarle para dereferenciar y es que vemos vamos a ver en este ejercicio entonces otra vez en línea 1 en la primera posición de línea 1 vamos a poner instrucciones a decir usamos bin bash para interpretar lo siguiente y en línea 13 3 vamos a asignar a mayúscula x el valor 5 recuerda no se permite espacios en asignaciones no espacios y vamos a escribir una y recuerda que el carácter diagonal en esta dirección es el carácter de escape vamos a decir el escape y comilla donde vamos literalmente escribir a la pantalla solamente comilla se escribe escape escape para escribir el carácter de escape escape comilla para escribir el carácter de comilla y comilla para terminar la comilla so este ejercicio va a usar caracteres especiales para escribir instrucciones como escribir caracteres especiales en diversión aquí en línea 5 1 y escape escape entonces vamos a escribir solo un escape se escribe escape escape para escribir un escape 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 para escribir otro escape en línea 6 para escribir un backtick en backtick recuerda es un carácter especial para actualmente ejecutar un comando obtener su resultado y pasar su resultado en backtick pero si queremos actualmente escribir un backtick aquí dice un escape backtick que va a escribir solo el backtick se escribe escape escape para escribir un escape escape backtick para escribir el backtick aquí en línea 7 para escribir un signo de peso dice un escape signo de peso que va a escribir solamente signo de peso se escribe escape escape para escribir tu escape escape signo de peso para escribir tu signo de peso y la última eco menos n e recuerda que el menos e es para escribir caracteres especiales con su valor y en eco i menos n sin línea nueva entonces él dice dólar i entonces en este en este caso el dólar no está escapado entonces debe escribir literalmente por 5 va a referenciarse dólar y 5 quieres escribir oh disculpa no es un dólar es un s jajaja jajaja que si quieres escribir y escape escape comilla entonces literalmente comilla la valor que debe ser el valor de escape dólar para escribir literalmente dólar mayúscula x es y aquí no está escapado dólar x aquí va a escribir 5 aquí va a escribir literalmente dólar x es aquí 5 coma aquí comilla línea nueva y él va actualmente a escribir la línea nueva porque estamos usando menos e adentro de eco entonces vamos a ponernos en una línea nueva donde él va a escribir después de una comilla oh la comilla fue a terminar la línea última ok y después línea nueva y en línea nueva escribe escape 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 para escribir un escape escape comilla para escribir una comilla el valor de escape 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 dolar x entonces él va a escribir escape dolar x es es que me perdió aquí es dolar escape dolar dolar x y después coma escape 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 comilla para escribir la comilla escape 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 a línea nueva para escribir la línea nueva y línea otra línea nueva entonces vamos a ver que se escribe esto una pregunta richard no debe llevar espacio después de la línea nueva porque la línea nueva es un espacio blanco recuerda que usamos el concepto como en c como en php espacio blanco línea nueva es un espacio blanco válido como en tabulador también y un espacio todos son espacios blancos todos son válidos no no queremos uno otra vez tal vez va a poner iniciar la línea que sigue con espacio y no queremos so bash s 4 punto sh entonces recuerdas un hola recuerdas que una comilla se escribe diagonal comilla un escape se escribe diagonal diagonal un backtick se escribe diagonal backtick un signo de peso se escribe diagonal signo de peso entonces vimos dos instrucciones para escribir instrucciones como escribir caracteres especiales y si que si quieres escribir comilla el valor de dolar x es 5 coma escribe el valor de dolar x es dolar x y aquí línea nueva entonces si queremos los resultados aquí o con en coma disculpa si queremos los resultados aquí dice escribe todo esto y el va a darte los resultados arriba este ejercicio es un ejercicio a mostrarnos como escribir instrucciones para escribir caracteres especiales esto tenemos múltiples niveles para asegurar que podemos verlo y podemos ver cómo sirve preguntas no y recuerda que el la parte aquí esta no fue parte de instrucciones especiales para escribir instrucciones especiales esta fue una línea nueva que se dereferenció por el menos e en eco para terminar con línea nueva esta es diferente de todos los otros ok no podemos ver una otra ejercicio 5 que tenemos aquí ah que bueno no no ok so aquí por qué no ok aquí vamos a ver cómo a determinar si una variable es tiene algún tipo de valor que podemos especificar este se cambió en bash 3 y bash 2 bash 2 es muy estricto en bash 2 si queremos comparar una variable a una cadena de caracteres usamos el signo de igual usamos el signo de menor que o usamos el signo de mayor que pero no podemos usar los signos si queremos comparar en bash 2 a valores numéricos no sirve te da errores para comparar una variable por un variable por un valor numérico en bash 2 debemos usar ecu por ecual menos ecu o menos lt por menor que o menos gt por mayor que otra vez te da error en bash 2 en bash 3 él está más amigable y él dice ok cualquier puede usar cualquier por cualquier no problema pero recuerda que si estamos escribiendo ah scripts scripts y si queremos actualmente enviar los scripts a otros sistemas que muchos sistemas ahora están usando bash 2 y si no los escriben correctamente no los escribimos correctamente los scripts en bash 2 y los pongamos en sistemas de bash 2 vamos a crear errores entonces es buena idea por uno o dos o tres años más actualmente escribir todos tus scripts como fueron en bash 2 pero sabemos que en bash 3 una manera o la otra sirve entonces aquí en línea nueva otra vez vamos a usar modo compatibilidad a decir vamos a usar bin shell sh y vamos a en línea 3 asignar sin espacios negativo 3 a una variable que se llama mayúscula x aquí ir esta aquí es actualmente en comando es un binario es un comando que se llama test mira which y mira existe user bin corcheta abierto es un comando en algunos sistemas which ah let's see ls menos menos al y backtick oops l ultra backtick donde se fue backtick le perdí mi backtick pensaba que fue él no 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 so oh oh esa ya oh esa verdad teclado americano duh ah backtick which backtick ok so en nuestro sistema él está actualmente en binario pero vas a ver en muchos otros sistemas que no es en binario es una liga a ls menos al diagonal bin user bin test porque los dos son actualmente yo no sé por qué son diferente aquí porque enactualidad son lo mismo pero aquí puede ver tiene tamaños diferentes son poco diferentes en cualquier manera y no sé cómo pero los dos son el comando test y vas a ver en muchos sistemas que corcheta es una liga a test o test es una liga a corcheta una o la otra ¿qué pasa si decimos man? pero el de corcheta se va al de bash oh corcheta es parte de bash oh es porque tal vez vamos a ver man bash y aquí vamos a buscar por corcheta y no está man corcheta ¿no tiene? si yo no tengo bash built in pero tal vez ok parece que tal vez la corcheta es actualmente parte de bash entonces son diferentes pero oh son tres ok en actualidad son tres en este caso si corcheta es parte de bash es posible usarle antes de montear tu volumen bash of user porque es parte de bash y después de montear el volumen user es un ejecutable también que se llama corcheta y también es un ejecutable que se llama test son tres son tres pero son todo más o menos mismo entonces él dice aquí if test dólar x y podemos ver en tu man test que test tiene muchos muchos aquí muchas cosas aquí test puede puede ver menos eq por igual menos ge por más más que o igual menos gt por más que menos le menor que o igual menos lt muchos 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 y vamos a verlo entonces es una parte de test menos lt porque es una vamos a compararle a un número cero no podemos usar menos lt en dash 2 para comparar a una cadena de caracteres de error entonces aquí vamos a ver si test dólar x es menor que o de cero que va a ser va a ser verdad es negativo 3 so estudiamos anteriormente if no la primera vez entonces tenemos la forma de if también if tiene la forma if y una expresión de algún tipo o otro aquí tenemos la expresión dólar x es menor que cero y en test y test va a regresar verdad o falso esto lo que va a regresar test verdad o falso so es la expresión en línea nueva tenemos la palabra then si queremos poner el then en la línea misma debemos ponerle con punto coma allá para decir a la fin de esta que es línea nueva pero aquí tenemos en línea nueva no problema y que pasa si es verdad si es verdad vamos a escribir con echo dólar literalmente porque le está escapada x igual y aquí negativo tres porque no está escapada el signo del dólar de peso entonces vamos a referenciarle es menor que cero y terminamos el if con un five que es if reversa entonces iniciamos nuestro if aquí terminamos el if aquí todo adentro si es verdad el then en línea nueva y que vamos a hacer qué pasa si el test qué pasa si el test es falso no pasa nada para escribir absolutamente nada porque no tenemos instrucciones por falso tenemos instrucciones aquí solo por verdad en el siguiente if este if es más largo mira este if termina allá con su five so aquí vamos a poner si test el comando dólar x menos gt es mayor que mayor que cero y mira aquí vamos a poner el then en la misma línea porque tenemos un punto coma para terminar esta línea y then por línea nueva y aquí tenemos un comentario 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 aquí tenemos un comentario so le den en la misma línea echo dólar x literalmente signo de dólar x igual cualquier valor tiene dólar x es mayor que cero pero nuestra situación no es verdad tenemos en else if puede usar en else para decir si no es verdad entonces si es falso vamos a escribir signo de peso x igual dólar x menos tres en este caso es menor que cero so la primera vez vamos a escribir nada y la segunda por el segundo if vamos actualmente a escribir el falso vamos a ver si sirve oh discúlpame la primera vez vamos a escribir algo porque es verdad el et less than y la segunda vez vamos a escribir lo mismo pero por falso so bash s cuatro verdad so vamos para verlo mejor so estamos a cinco ok so la primera vez él va a escribirle por verdad aquí y la segunda vez va a escribirse por falso aquí vamos a ver vamos a cambiar el código a poco ese cinco para mostrar aquí vamos a remover el negativo por la asignación entonces aquí va a ser falso verdad entonces va a escribir nada y aquí debe escribir mayor que vamos a ver y mira escribo nada por el primer caso porque no tuvimos instrucciones por falso y escribo dólar x igual 3 es mayor que 0 por verdad en situación 2 entonces descarga el código y juega con el código es como vas a aprender para cambiar cosas y a ver que dice bash porque es tu maestro real soy solamente una una persona que va a ayudarnos a interpretar que nos enseña a bash pero bash es el maestro y puede enseñarte con los scripts so pregunta if y then en línea nueva si no tenemos una punto coma y podemos usarle con else por falso y verdad el uso de las comillas en los dos test el uso de las comillas son más o menos irrelevante en bash y lo puse aquí para mostrar que son más o menos irrelevante porque puede ver que sirve una manera sin o con otra pregunta o pienso que tenemos tiempo por uno más vamos a seis 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 no en seis vamos a ver otra variación de if con un else if entonces vamos a iniciar con nuestra instrucción que dice usa bash para interpretar lo que sigue y vamos a asignar a mayúscula x el valor cuatro y vamos a escribir aquí if test dólar x cuatro menor lt es mayor menor que cero no es falso then pero es falso entonces no va escribir esta línea va a ver aquí el if el if es como se escribe else if en bash el if dólar x menos eq igual a cuatro que es verdad entonces debe ejecutar esta echo dólar signo de peso x es igual a cuatro y va a terminar el if y no va a haber más el primer cosa la primer cosa que es correcto que es verdad el va a terminarse y si son más es relevante no va a verle no va a leerle porque pero si no estaba verdad va ver entonces si nada de los ninguna de los dos son verdad ejecuta esta so como usar el if y puede usar más de un el if puede usar dos tres cuatro veinte y no es mandatorio usar en el puede hacer if sin en el vimos en ejercicio la primera o podemos hacer con en el y podemos hacerle con uno o dos o veinte el if sin en el o con el 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 se dice si todo más arriba no sirvió para entonces esta entonces debemos ver que va a ejecutar esta instrucción no va a ver esta instrucción ni esta instrucción que dice que dice secuela cuatro si preguntas y como se puede poner múltiples el if no porque los comillas bash no tiene mucho interés más o menos relevante él no es sensible como php y es porque los escribe en dos maneras podemos removerle di s 6 mira vamos a removerle actualmente vamos a remover en la caso el caso que sirve solo uno y vamos aquí no cambiarle vamos a ver que pasa allá esto debe ser interesante y mira la interpreta como cadena cuando tienen las bolillas no podemos ver no y aquí mira vamos a reponerle aquí y vamos a removerle aquí igual es relevante él no tiene mucho entender si usas comillas así claro que él sí cambia no yo no sé debemos ver entonces vamos a ponerle con comillas simples integer expresión expected con comillas simple él está gritando pero al mismo tiempo él está gritando pero sirve qué pasa si ponemos él no grita allá so yo no sé quién sabe qué pasa no tiene problemas allá por él pero oh sí cuando ponemos es verdad cuando ponemos una una comilla simple hola aquí él no va a el problema no es el comilla el problema es que él dice literalmente literalmente entonces no va a de referenciar tu signo de peso este fue el problema cuando ponemos cosas en comillas simples no va a de referenciar variables y es porque nos da nos grito entonces si queremos adentro de una cualquier de referenciar un variable sin comillas o con comillas dobles pero comillas simples dice literalmente y aquí no tuve fue relevante una manera o la otra preguntas otra pregunta se explicó no ok entonces vamos a regresar en la semana que sigue con más ejercicios en bash y todo que tengo ahora gracias como podemos terminar todo esto no 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 no